De Monterrey, en el arco por supuesto Marcelo Barovero, línea de 4 en defensa con el 33 Jones. Aquí los 11 de Paco Allestarán, Alfonso Blanco en la portería, Raúl Delos López en la banda derecha, Tapias haciendo parejas de central con Murillo y Mari García banda izquierda. ...del clima, Jorge Isaac Rojas hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. La tocó demasiado larga, pero ahí la toca el chileno, cuidado, qué buena barrida, qué bueno. El otro lado está cerrando también Avilés, por supuesto Rogelio Funes-Muni, aquí viene Rogelio Funes-Muni. En el primer disparo al arco, cruzado, apenas desviado de ahí. Recupera el cuadro de Reggio Montano, Rodríguez, buen balón para Avilés, aquí viene el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Monterrey! Avilés Hurtado en una gran jugada, mejor definición. Este es un gol, un golpazo como el regreso de Philly Chisté. Ahora lo comentamos, porque viene el servicio Funes-Mori, no puede rematar Avilés. En Pachuca, pues nunca jugó. Y venía de lesión, ¿verdad? Aquí viene Zagar, cuidado con el rebote. En dos tiempos el trapito Barovero. Por eso, por eso es uno de los mejores. Pérez ya tendrá Moreira para pelear por el puesto. Buen balón para Jara, vamos a ver a Franco. Un poquito largo. Se cruza perfectamente Nico. Balón para Zagar, le va a pegar de derecha. Antes la barrida del dedos López. Saca el servicio, el dedos, el cabezazo, la coloca para Dávila. Pues a adelantar. Recostaba igual Barovero. Barovero tiene que ir por la pelota y efectivamente hay offside. Buen balón de Estefan Medina para Rogelio Funes-Muni. Aquí viene el segundo, Rogelio. ¡Engancha Rogelio! ¡Rogelio! Muy bien, estupendo. Alfonso Blanco que viene en cuatro, defiende en cuatro. Toca por la derecha para el chico Padilla. Saca el servicio de Sidema, desde luego. Como este hombre. Funes-Muni le pega de zurda. Dávila. Aquí viene Víctor Dávila y ya levanta la bandera. Adelantado, sí. Había posición, adelanta el lampabón. El cabezazo. Nico. Bien. Estoy viendo. Arranca la segunda mitad de este primer juego. En el clausura 2019 de la Liga. Áviles. Jonathan. Vamos a ver. Aquí puede venir el segundo. Saca el arquero. Dispara. Gol, 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 gol. Gol del Monterrey. Este es un gol. Un gol paso. Como el regreso de Philly Cheese Steak. Tick Bulgers de Kers Jr. Un gol paso de carne. Santiago Puente. Estamos 2 a 0. Día de hoy. Pues oye, los dos te suman minutos, aparte. Ay, qué buen servicio. La afición seguramente que juegue su equipo. Funes-Muni. El contra remate. Gol. 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 Apareció el mellizo. Gol de los rayados. Monterrey lo gana 3 a 0. Este es un gol. Un gol paso como el regreso de Philly Cheese Steak. Tick Bulger. Juega bonito el equipo de la pandilla. Balón para Gallardo. Saca el disparo. Le pega de derecha. Desviado. Solamente desde el equipo de Pachuca. Por el centro. Cardona, Edwin. Le pega sin problemas para Marcia. Rogelio Funes-Mori. Sigue Dorland. Contra remate. No pudo llegar. Ahora sí para Dorland. Aquí puede venir el cuarto. Dorland. Dorland. La toca para Funes-Mori. Gol. 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 Gol de la pandilla. Venga. 4 a 0. Rayados al frente. Este es un gol. Un gol paso como el regreso de la Philly Cheese Steak. Tick Burger de Carlos. Ayuntos en la recta final de este partido. Aquí viene Carmitos Rodríguez. La pelota para Puebla. Puede ser, pero... Mira, 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 mira. Otra vez la pierde y va a venir el quinto alambagueiro. Gol. Saldívar le pega de zurda adentro. Gol. Ángel Saldívar debuta con los rayados y hace el 5 a 0. Este gol, un gol. La pelota. La pelota. En pasajada. Hay un gol. Sin값. Un gol.